Hola, somos Jazz y Lelu de Indahani, somos DJs, somos representantes de la Radio Buenos Aires y les trajimos lo que pasó en MUTEC a Argentina, para la Radio Barcelona, y espero que disfruten todos. Hola, soy Carlos Solimano, director de MUTEC. MUTEC es una red internacional que propone mostrar y visibilizar a artistas de cada país en los que está el festival. Dentro de los proyectos del festival hay una propuesta que se llama Amplify, que promueve la paridad de género en los lineups de los festivales internacionales. MUTEC es el primer festival de las Américas que se está asociando a esta propuesta. En Montreal logró 50 y 50 de paridad de género en la última edición hace dos semanas. Y esta iniciativa está apoyada por el British Council, en el cual propone un montón de artistas femeninas presentándose a lo largo de todo el programa.